Los aromas a ajo, queso manchego y ese jamón ibérico irresistible me perseguían por el pasillo de mi memoria olfativa el cual ha sido sujeto a exámenes rigurosos desde que empecé con la manía de estudiar el mundo del vino deberían advertirnos al comenzar a indagar en dichos temas pareceremos ratas de película con sentidos agudos y una ligera obsesión ante los aromas que puedan representar un futuro placer culinario pues aquí estoy yo con el bocadillo de jamón en la cocina y una incapacidad casi absurda para concentrarme porque me persiguen esos aires a España tras el largo y ejercitado pasillo de mi condenada memoria olfativa